Hola, muy buenas tardes, qué felicidad saludarlos y darles la bienvenida a la mejor información del entretenimiento. Comenzamos hablando del reto creativo que vivieron los participantes de MasterChef Celebrity. En esta oportunidad tenían que realizar una famosa preparación rusa. Quien ganó esta prueba fue Katherine y ella misma eligió Alejandro para ponerle el talantal negro. Hyundai está de Blue Days con descuentos increíbles. Bueno, a lo largo de estos días hemos visto que los participantes cada vez tienen más destreza en la cocina. ¿Para qué platos les tenía el miedo y ahora no? Acá les contamos. Celebra al mejor papá con un descanso merecido, reserva Ori Crear. Y una producción que hoy llega a VIX es la sustituta a una historia que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Magia Issa. Con ella habló mi compañero Carlos Claro para su sección más claro imposible de hoy. Hyundai está de Blue Days con descuentos increíbles. Bueno, ahora quiero que vean estas siguientes imágenes de J Balvin. Se trata de la celebración de cumpleaños de su hijo. En la FM de RCN tenemos la red de emisoras más grande. Y el éxito de la canción, si antes estuviera conocido de Karol G, crece como espuma. Tanto así que tan solo una semana llegó a los 24 millones de reproducciones. ¿Pero qué andan diciendo ustedes en redes? Bueno, pues nuestra compañera Caterin Zulaga nos cuenta. Cate, hola. Con Azúcar Mayagüez todo sabe mejor porque tú eliges el toque dulce que alegra a tu mundo en cada preparación. Refrescate, deleítate y sácale todo el sabor a tus momentos. Azúcar Mayagüez alegra a tu mundo. Y mucha atención porque el próximo sábado llegará a sus hogares y a las pantallas del canal RCN persiguiendo a Rigo. Una producción en la que se van a buscar a Hyundai está de Blue Days con descuentos increíbles.